¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo me les va? Yo aquí con una cremita hoy de espárragos donde pues el ingrediente así como principal va a ser tortirricas por aquí yo tengo la presentación vamos a ver para que me la hagamos de todo a mis compañeritos ahí está la presentación tradicional y también tenemos aquí la presentación de tortirricas con queso les recuerdo que ahora ustedes pueden activar un código y ganar premios de platita constante y sonante así que nada más en las etiquetas trae un código y ustedes tienen que activarlo, el número de teléfono que ahí aparece y va a poder ser una feliz o un feliz ganador de estos excelentes premios en efectivo además vean, todos aquellos ingredientes de buen sabor guarden los empaques de tortirricas con queso porque pueden agarrar tres empaques de esos ponerlos en un sobre con sus datos personales e irlo a depositar en los cuatro canales de televisión donde se transmite buen sabor el primero, bueno, tenemos a Extra TV 42 tenemos a Canal 14 en la zona norte tenemos a TV Sur, Canal 14 también en la zona sur y tenemos a también por supuesto unos amigos de Guanacaste a través de Canal 36 en cada una de las oficinas centrales de estos canales hay un buzón que ustedes pueden identificar y van a ir a depositar sus sobres con sus tres empaques de tortirricas con queso y van a participar, adivina atención en la rifa de una pantalla de 42 pulgadas así que para ver televisión vean que ya viene el mundial y todo esto es un... así que vamos haciéndonos de boom una buena pantalla gracias a nuestros amigos de Tortirricas vamos a empezar colocando leche en una licuadora leche en la licuadora y vamos a preparar una mezcla con las tortillas y una jarra de leche vamos a trabajar la tortirrica tradicional en esta ocasión porque ya hemos preparado recetas también con tortirricas, con queso que eso está apenas como de sentarse a comérselas con un cafecito porque son deliciosas muy bien vamos a tomar las tortirricas así groseramente las cortamos con los dedos todo el paquetito para una jarra viene siendo como taza y media de leche aproximadamente entonces estamos con 10 unidades de tortirricas entonces esto va a ser la mezcla que nos va a dar en la parte de espesar por aquí tengo una licuadora entonces el sabor delicioso de la tortirrica va a formar pues la textura de esta crema de tortillas con espárragos que es la receta de hoy mientras esto se licúa por acá tengo mi sartén West Bend por supuesto ustedes lo saben aquí hemos regalado bastantes sartenes de nuestros amigos de West Bend entonces vamos a necesitar cebollita la cual yo voy a ir picando mientras ustedes se quedan con unos mensajitos buen sabor ya regresa no se me mueva de ahí bueno aquí tengo la cebolla picada y también estaba picando unos tres dientes de ajo voy a colocar aceite de oliva me encanta clover aquí lo tienen y vamos a colocar la cebolla y el ajo por acá tengo papa la cual ya fue cocida nada más con agua y con sal y vamos a ir colocándola junto con la cebolla y el ajo y tengo tres papas esta receta es rica para entradas pero deliciosa queda suave y es muy 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 diferente como ustedes pueden ver esto de tres papas con tres papas va a rendir vean que son papas más o menos entre medianas tirando a grandes va a rendir para unas cuatro personas para una entrada ¿verdad? si van a comer solamente esto pues va a rendir para unas dos ok ahí dejamos que se nos vaya mezclando esos ingredientes y por acá tengo espárragos vean los espárragos pues el origen de ellos es muy incierto hay unos que dicen que es pues de son de Asia pero otros dicen que son de de Europa entonces está bastante controversial lo que es el origen de los espárragos lo que sí se tiene muy claro es que los alemanes son los máximos consumidores a nivel mundial de esta deliciosa verdura aquí tengo este caldito estos son enlatados se consiguen frescos también de hecho la temporada de ellos para producirse y bueno el país que además los produce por supuesto también es Alemania y llegan a producir 19 mil toneladas de espárragos anualmente se dan entre abril y junio más o menos cuando termina la temporada y ellos pues definitivamente le sacan mucho partido a esta verdura rico en fibra diurético dicen también que es una verdura aforo odisiaca todas tienen pues bastantes condiciones atractivas ¿verdad? ahora para los chefs súper funcional la podemos desde sopas frío en caliente guarnición bueno en fin hasta postres se preparan con espárragos así que curiosidades que siempre me gusta conocer vamos a colocar un poco de sal pimienta negra recién molida quiero que se tueste un poco que agarre color la papa y con ese sartén de huésped de todos modos nada se me va a pegar con ya con el aceite de oliva que pusimos es suficiente para que ella vaya tostando y vaya pues tomando esta atractiva este atractivo color que nos va a ir dando por acá tengo entonces los espárragos tengo caldo puede ser un caldo de verduras puede ser un caldo de pollo yo tengo acá dos tazas de caldo que vamos a ocupar por supuesto la mezcla que preparamos que también es importantísima voy colocando los espárragos como vemos caldo de pollo en este caso estoy usando yo vamos a dejar que esto empiece a hervir vean que en un sartén de huésped se pueden pues hacer muchísimas cosas tenemos también ahí tengo un par de huevos duros que voy a partir en pedacitos me va a dar sabor me va a dar textura me va a dar color vean que amarillo más bonito el de la yema rapidísimo ustedes vieron en dos momentos ustedes tienen algo a mi siempre me gusta más sabor más sabor y que ustedes puedan disfrutar de una cocina práctica sencilla y esta receta pues definitivamente lo es vamos a colocar la otra mezcla ya porque ya está caliente el caldo como ustedes ven y esta tortillita es quien me va a dar la textura deliciosa esto es rapidísimo por aquí me quedó algo ya está procedemos la textura rica a poner el huevo esto ya empezó a hervir vean que esto es rapidísimo sobre todo si tenemos este sartén tan práctico que tienen nuestros amigos de Wetsven el sartén eléctrico que este es el famoso sartén de la pecera recuerden se puede meter en una pecera y utilizar inmediatamente y no pasa nada muy rico y por último vamos a colocar natilla la natilla de buen sabor ustedes saben que es del Prado y vamos a colocar unas tres cucharadas grandes de natilla del Prado esta que tengo aquí es natilla con sal ellos tienen diferentes presentaciones bien tres cucharadas grandes de natilla del Prado como vemos todos estos ingredientes al final hacen una diferencia rica y grande en la receta dejamos que se hierva vamos a ver a mi costura le falta un poquito de sal muy suavecita muy rica y diferente bueno que les parece ustedes se quedan con unos mensajes yo tengo más para ustedes aquí en Bulsabor voy a quedarme emplatando por aquí tengo una vasijita voy a quedarme emplatando esta crema y volvemos con más de su programa de cocina un buen sabor un buen sabor un buen sabor un buen sabor Gracias por ver el video. Bueno, ya vieron como quedó emplatada, quedó bonito, ahí le puse eneldo, el eneldo lo pueden picar y ponerlo al final de la crema, siempre le da un valor agregado muy rico a los platos. Y para decorar ni qué decir, ¿verdad? Porque él es muy finito, es muy bonito. Entonces ahí está, ya está crema de espárragos con tortilla que preparamos con tortillas ricas. No se olviden que los empaques de Tortilla Rica con queso, usted toma tres, los pone en un bol, en un sobre y va a los buzones que están en Canal 14 TV Sur, en Canal 14 Zona Norte, en Extra TV 42, que está en el puro centro de San José y en Liberia, en Guanacaste, en Canal 36. Ustedes en esos buzones hagan llegar los sobres con sus datos personales y se van a quedar participando en la rifa de una pantalla de 42 pulgadas. Gracias a los amigos de Tortilla Rica, así que no se pierdan esto. Algo dulce, definitivamente lo dulce no puede faltar y a mí me gusta siempre que todas las semanas ustedes tengan esa parte, ¿verdad? Vamos a preparar unos bodoquitos, no como lo que se llamaban, los que uno hacía en el bodoquitos, en el kinder. Yo me quedé en bodoquitos dos, no, mentira. En los bodoquitos que son como rueditas, ¿verdad? Que se decían, rueditas no, pero son como bolitas, exactamente. Vean, vamos a poner leche en una sartén, por supuesto ustedes saben que la sartén mía es la Wetsbem. Voy a poner azúcar. Vamos a mover. En las preparaciones dulces ustedes siempre me conocen a mí que me gusta ponerle sal. Realza, corta, lo dulce, ¿ves? Tiene muchos atributos. Y lo que vamos a hacer es esperar que se nos deshaga un poco el azúcar con la sartén bien caliente. Ahora, aquí nosotros, yo como últimamente ya las que me estoy quedando así como ciega, a mí me están diciendo que son, que es la A, pero por aquello las dudas vamos a tener hoy en esta receta zanahoria. Ustedes saben que la zanahoria, por ahí traemos un pedazo de zanahoria, chicas, por favor. Quiero que la gente vea la cosa. Aquí tenemos zanahoria ya escurridita y, bueno, rayada y escurrida después, ¿verdad? Resulta que, bueno, ahora estoy con mi hermano Alejandro y estábamos hablando de que muchas de las formas de las frutas y las verduras, los vegetales, tienen que ver cómo, para lo que sirven. Entonces recuerden que la zanahoria siempre se ha dicho que sirve para la vista. Y si ustedes ven una zanahoria, vean que tiene forma de ojo, ¿la ven? Es como por ejemplo el espárrago, antes estábamos viendo el espárrago, dicen que tiene propiedades diuréticas, que tiene propiedades también afrodisíacas. Si ustedes ven la forma del espárrago, pues se asemeja al miembro reproductor masculino. Bueno, y así por lo general vamos a estar averiguando los diferentes verduras o vegetales que tienen formas para conversar un poco. Bueno, aquí vamos a colocar zanahoria, podría ser coco también, es una buena opción. Vamos a colocar aquí más zanahoria. Esos boquitos son facilísimos de preparar. Y vean, y para que los chiquillos, que a veces les cuesta uno que le coman la zanahoria, yo lo que hago mucho es rallarla para el arroz, no se dan ni cuenta. Les gusta más comerla cruda o en fresco, o con naranjas deliciosas. Entonces, esta es una manera muy bonita también de invitar a los más pequeños de la casa a consumirla. Aquí lo que tenemos que hacer ahora es dejar que ella se vaya secando y se vaya secando hasta que pues tenga la textura apta para formar los boquitos. Luego los boquitos nosotros los tenemos que colocar en una bandeja. En una bandejita, así como con papel aluminio. Y aquí nada más estamos al cuidado de mover. Eso sí, es importante engrasarla un poco. Yo voy a poner margarina en un mar, que es rico. Voy a colocar con una servilleta. Y antes de que ella ya alcance su textura, que se yo, de un par de minutos, vamos a colocar también una cucharada de margarina en un mar acá en la mezcla. Le da más brillo, le da más consistencia y más sabor. Entonces, aquí con la toalla, vamos a pasarle al papel aluminio. La placa, bueno, yo aquí estoy preparando una cantidad bastante pequeña, nada más para que ustedes vean cómo se prepara. Igual les voy a mostrar los ingredientes para que les rinda para unos 24 boquitos. A mí me van a salir aquí menos, va a salir, no sé, estoy haciendo una tercera parte para que ustedes pues la tengan y puedan realizar más, más cantidad. Bien, aquí está. Una movidita más. Y voy con la cucharada de margarina, numada, recuerden, el sabor de vivir. Y muevo. Aquí probablemente yo voy a tener que hacer uso de la maija de la televisión, pero mientras doy un chancecito, yo les quiero recordar, no se olviden, compren torturricas con queso, guarden los empaques, van a empacar tres de ellos en un sobre con sus datos personales y vayan, mándenlos o vayan a dejarlos a las oficinas del canal por medio del cual usted ve buen sabor. Por ejemplo, en Canal 14 en la zona norte estamos en Ciudad Quesada. En TV Sur estamos en Pérez Celedón. Canal 14 en TV Sur está en el puro centro de Pérez Celedón, ahí cerquita del estadio. En Guaracaste, en Iberia Centro están las oficinas. Y bueno, ¿quién no conoce? El famoso Extra TV 42 está ubicado, pues, creo que es Avenida 4, Calle 4, ¿verdad? Me parece. Ahí no se pierde porque son las mismas instalaciones de la prensa libre. Entonces, ahí es muy fácil, muy fácil de llegar. Así que ustedes van a encontrar en esos lugares un buzón para que ustedes depositen el sobre con los tres empaques de Tortirricas con queso. Y va a quedar participando ahora en diciembre, para finales de diciembre, se va a rifar una pantalla de 42 pulgadas, gracias a nuestros amigos de Tortirricas. Además, recuerden activar los códigos que están apareciendo en los empaques porque eso les va a dar platita en efectivo. Bueno, yo voy a dejar que esto alcance todavía más la consistencia que yo necesito, que le falta poco y que se enfríe un poco para formar las bolitas. Así que ustedes vean cómo es que quedan. Voy a hacer uso de la magia de la televisión. No se me moda porque aquí ustedes tienen ya casi estos boduquitos listos. Bueno, vean, aquí las tienen ya. Esto sencillamente de esperar que se enfríe para hacer los boduquitos. Yo ahí les puse un clavito de olor y unas hojitas de romero. Algo importante, que no lo hice en cámaras, pónganle un chorrito de vainilla, le da un sabor muy, pero muy rico. Yo aquí ya monté unas y vean que a los chiquillos les gusta mucho y tenemos pues una forma bonita de poder hacer que ellos consuman zanahoria. Yo he llegado al final del programa. Recuerden que siempre tienen una cita conmigo aquí en Buen Sabor y que durante toda la semana puedan acompañarnos en la transmisión y la preparación de diferentes recetas que aquí hacemos con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes. Que Dios los bendiga, que estén muy bien. Un beso grande. Recuerden cocinar con amor, que esos platillos quedan mucho mejor. Hasta luego. Recuerden cocinar con amor, que esos platillos quedan mucho mejor.